La violencia en el fútbol argentino La violencia en el fútbol argentino ha estado presente prácticamente desde sus comienzos. Desde el primer asesinato ocurrido en 1924 hasta enero de 2012 se ha registrado una cifra estimativa de 260 víctimas fatales y una altísima cantidad de heridos. Todos estos hechos violentos están directamente relacionados al fenómeno de las barras bravas y al negocio que se esconde tras ellas. Hasta el año 2000, solo 16 casos fueron cerrados en los juzgados, habiéndose procesado solamente a 33 personas, dejando al resto de los responsables totalmente impunes. El primer asesinato relacionado con el fútbol argentino se produjo en Montevideo, Uruguay, en el año 1924. El 2 de noviembre de ese año, tras disputarse el último partido del campeonato sudamericano que coronó a Uruguay, se produjeron incidentes frente al hotel donde se alojaba el seleccionado argentino, interviniendo en la pelea hinchas uruguayos e hinchas y jugadores argentinos. Durante los incidentes, el argentino José Lázaro Rodríguez disparó contra el uruguayo Pedro Denbi, quien fallecería el día después. Rodríguez logró escapar y regresar a la Argentina, gracias a la ayuda de jugadores argentinos, en un buque que partió una hora antes de lo programado y no fue interceptado por las autoridades. La policía uruguaya logró identificarlo, gracias a una fotografía publicada el 4 de noviembre en el diario Argentino Crítica, en donde se lo veía cenando con jugadores argentinos. Fue detenido el 24 de ese mes, pero nunca fue deportado. El año 1924 fue el punto de partida para la carrera de muertes, que crece de forma exponencial en los últimos años. Si bien en el año 1944 se registraron 9 muertes causadas por una excesiva represión policial, en el clásico River Plate San Lorenzo, el fenómeno de la violencia en el fútbol argentino comienza a sufrir una importante transformación hacia finales de la década del 50. Este punto lo genera la muerte del hincha de River, Alberto Mario Linker, causada por una granada de gases arrojada por un oficial de la Guardia de Infantería. Lo interesante y necesario aquí para pensar la violencia en el fútbol es que desde que hay fútbol hay violencia. Entonces, sería un error pensar que la violencia en el fútbol es un fenómeno actual, contemporáneo, que antes existía un mundo idílico, romántico, de que no había violencia, y que la violencia en el fútbol es algo nuevo. Siempre, o desde el momento en que el fútbol se popularizó, hay violencia en el fútbol, hay episodios de violencia, episodios de linchamiento para con jugadores, de linchamiento para con referís. Entonces, la violencia siempre existió en el mundo del fútbol. El caso de Pedro Denby es un caso particular porque es el primer muerto del mundo del fútbol, pero eso no significa que antes no haya habido graves episodios de violencia. De hecho, todos recordamos la creación del alambrado olímpico como una forma de prevenir las invasiones al campo del juego y de esa forma impedir ciertos fenómenos de violencia. Este caso en particular te llamaba la atención porque había involucrado hasta algunos jugadores de la selección argentina como que los jugadores habían ocultado, habían cuidado al actor, al asesino, y habían logrado pasarlo a la Argentina. Pero a mí me parece que aquí lo importante es pensar que lo que se modificó también respecto a la violencia en el fútbol es un marco de legitimidad y naturalidad. Cuando muere este hincha en Uruguay, este hincha uruguayo, luego de un partido argentino-uruguay, de las elecciones de Argentina-Uruguay, la Asociación de Fútbol de Argentina, los medios de prensa, se muestran sumamente acongojados por el hecho de violencia. Se muestran... La Asociación de Fútbol de Argentina presenta un documento deplorando las actividades de los espectadores rioplatenses, que vuelva la cordialidad. Entonces, era un episodio que llamaba la atención. Hoy día, por el contrario, cuando acontece un hecho de violencia, la Asociación de Fútbol de Argentina no emite ningún comunicado. Los medios de comunicación lo incluyen dentro de una lógica de serie, de caso. Entonces, hay una naturalización de la violencia del fútbol como que es parte ya de algo cotidiano. Antes existía, pero ahora ya creemos que ya es una parte más del fútbol argentino. Eso sí, hay un cambio interesante. En la misma línea, el investigador y periodista argentino Amílcar Romero señala la muerte de Héctor Souto en el año 1967 como el momento en que la violencia y el fenómeno de las barras bravas cambia cualitativamente y de forma radical. Debemos mencionar no solo el aumento en cantidad de muertes, sino la diversificación de las causas. Debido a esto, la sociedad comienza a tomar conocimiento de la existencia de grupos organizados. A las hinchadas organizadas en el fútbol argentino se las llamaba barranadas. Esto significa una delimitación de un grupo de espectadores del mundo del fútbol respecto a todo el resto de espectadores del mundo del fútbol. Este grupo de espectadores tiene una particularidad, que es autodefinirse como miembro de ese grupo y a partir de eso conseguir hacerse de recursos. El término barra brava se va modificando a partir de su creación. A partir del caso Souto se empieza a ser popular, pero se hace verdaderamente popular a partir de la década del 80. Antes de la década del 80 las barra bravas no tenían la sistematización que tienen actualmente. No existía entre las barra bravas el grado de organización que tienen actualmente. Si bien la cuestión piramidal, que es la forma de organización de las hinchadas, ya existía, el vínculo de las barra bravas con los dirigentes y con los clubes empieza, con los dirigentes políticos y con los dirigentes de los clubes, empieza a ser cada vez más fuerte a partir de fines de la década del 70 y sobre todo a partir del 83, en el regreso a la democracia. Estallando el fenómeno de la violencia del fútbol y de la violencia del fútbol, no, de la violencia de las barra bravas en la década del 90. Es necesario pensar que cuando hablamos de violencia del fútbol en la Argentina hablamos de un fenómeno muy, pero muy complejo. Por varias cosas. Primero, comúnmente cuando hablamos de violencia del fútbol reducimos el problema a las barra bravas y cometemos un error, entendiendo que en el mundo del fútbol hay un montón de otros actores violentos que más allá de las barra bravas. La barra brava es uno de los tantos actores violentos del mundo del fútbol. A diferencia de los otros actores del mundo del fútbol, es el único que se autodefine como violento. Entonces, señala así una distinción respecto a, por ejemplo, dirigentes, otros espectadores del mundo del fútbol, jugadores, técnicos, periodistas, que también tienen prácticas violentas, que tenemos prácticas violentas. Todos los que somos parte del mundo del fútbol tenemos actitudes violentas en el mundo del fútbol. Entonces, cuando hablamos de violencia del fútbol, lo primero que tenemos que hacer es dar cuenta de que si solamente enfocamos la violencia del fútbol en el fenómeno barra brava, nos estamos olvidando de la complejidad del fenómeno. El término barra brava se emplea para designar a aquellos grupos organizados y con diferentes grados de profesionalización dentro de la hinchada de un club. Ellos cumplen varias funciones institucionales, prefijadas y organizadas, como por ejemplo, el control del trabajo de entrenamiento en los centros polideportivos, la intervención en las vidas privadas de los jugadores, muchas veces presionándolos con fuertes amenazas, generar incidentes violentos, dentro y fuera del estadio, utilización de armas de fuego y también armas blancas, despliegue pirotécnico y cánticos empleados durante el desarrollo de los partidos. Las barras bravas se identifican con el uso de banderas con los colores del club, o trapos, como le dicen ellos, y algunos instrumentos musicales, particularmente los bombos, objetos todos considerados sagrados. Las barras también se caracterizan por ubicarse en las tribunas populares, aquellas que frecuentemente carecen de asientos y donde los espectadores deben ver el partido de pie, agitando sus banderas, haciendo sonar los bombos, junto con el canto para hinchar por su equipo y en oposición al contrario. Viste cómo es, pero, escúchame, no, los trapos es lo que más se cuidan, ahora vienen los pibes, ya enseguida van a caer, hay pibes que se defienden con la vida, los trapos que no hay... No, loco, en ese sentido los trapos es una cosa muy sagrada, no se tocan, que te chorean una bandera es lo peor que hay. Ojo, no te lo digo yo por ser hincha de tigre, la mayoría de las hinchadas del país, todas, mayormente, lo peor que te puede llegar a pasar es que te chorean un trap. Lo peor, más siendo un trapo referente de la barra o de un barrio que va siempre a todas las canchas, es lo peor que te puede pasar. Han pasado casos, han pasado casos que, un ejemplo, Independiente va y le choré a los trapos, a los racing en la semana porque sabían dónde estaba el aguante de los trapos. Fueron, le choréan a todos los trapos. ¿Qué hicieron los otros? Fueron y le secuestraron a mi hijo, por decirlo, toco madera que nunca me pasa. Hasta esos límites llegan, ¿entendés? ¿Qué hicieron los otros? Che, loco, sacaron a mi hijo, vamos a devolver a los trapos, dame a mi hijo. ¿Entendés? El intercambio se considera prácticamente, para mí, a mi forma de ver, un bolso de bandera es igual a la vida de una persona. Esa es la importancia que uno tiene, el hincha argentino, no pienso yo, me parece que mayormente el hincha argentino piensa así. Una bolsa de bandera vale la vida de tu hijo, loco. Hoy, un día sábado, son las 3, 4 de la tarde, el partido empieza a las 8 y 10. Dos horas antes, empieza el Cabez Malón todos juntos, movimiento de gente, con su bandera, la gente en familia, vecino, amigo, hermano, pariente. Yo a veces no me canso de recalcar el hecho de que no porque sea hincha de Tigre. Acá más que una barra es más, más es muy familiero la onda. Más allá de que los problemas que hay como en todo el fútbol argentino, si se tiene que armar, ¿viste cómo es? Nadie ha caído del catre. Pero la onda que hay acá en lo que es el Club Tigre, sinceramente yo me inflo el pecho hablando de cómo uno respeta a la familia, a la mujer, a la novia del vago, a los hijos, a la madre, al padre, al veterano, al vitalicio. Esa es una cosa extra, un condimento extra hacia mí, que yo siempre lo relato porque yo me siento reorgulloso de que la gente venga sin familia. Más allá, te vuelvo a repetir, de que Tigre ahora está en disenso de directo, la gente acompaña masivamente. Y eso es bueno, no solo para nosotros, que somos los referentes que damos la cara, sino al club mismo. Y a que eso genere que el padre que trae a su hijo desde los 3, 4 años, por decirlo de esa manera, que el día cuando tenga 15 años va a estar presente acá en Chival. Es como que ir renovando gente, como que los chicos crecen y así tiene que ser. Nosotros inculcamos mucho acá, no permitimos los tranza. ¿Entendés? Acá cuando se mete la merca, el faso, el paco, lo que fuera en la tribuna, más haciendo kiosquito, yo te puedo asegurar que le recortamos el cogote. Eso a vos no te gusta. A nosotros, a mí y a Dios Gracia en común, lo inculcamos con mi compadre, con el tronco que hace tiempo que estamos. El Gustavo también que hace tiempo la entiende de esa manera. Hay Marcelo y Gallego, otros dos muchachos que van a venir más tarde con el tema de los trapos. También son pibes sanos, buenos. No te voy a decir que son todos angelitos. Bueno, vos te podés fumar tu porro, te podés tomar tu pase, te podés tomar tu vino. Pero de acá vender merca en lo que es la tribuna, en la cancha, te corta el cogote. Te lo corta. Esa es la división y la caja chica, por decirlo de una manera, de todas las barras. Que hay gente que lo permite y hay gente que no. Nosotros tenemos la postura de no inculcar esa movida, ¿entendés? ¿Y la gente lo entiende en la tribuna? La gente lo entiende, a Dios gracias. Hay gente que viene con su familia, con sus hijos y como todo, se prenden sus porros, se toman su pase, con respeto. De ahí a que te ponga a vender, te mato. Los transa, uno tampoco ha caído al catre, sabe quiénes son. Che, loco, te llevo a vender, te corto el cogote. ¿Y lo entienden? ¿Entendés? No va a querer que le peguen gratis. Sí, es así, corta la bocha. El mundo chico, el que dice que no lo conoce, es mentira. Mentira, te lo digo yo así, es mentira. Todos nos conocemos, más que anda en el palo o tema cancha, hay gente de todos los rubros. La cuestión es cómo lo manejás, cómo lo sabés llevar. Si vos al chabón le hablás con respeto, le decís, che, loco, no hagas esto en mi casa porque te caigo mal. Incha es una persona que quiere a su club, que aporta, o sea, Incha generalmente es socio, el que aporta su cuota o el que no es socio pero quiere y jamás se le va a ocurrir romper algo que tiene que ver con el club, jamás se le va a ocurrir robar algo, ni jamás va a cobrar por alentar. El Barra Brava cobra por alentar porque va a decir, vos me tenés que comprar el cotillón, el cotillón, la bandera, le va a decir a los directivos, nosotros somos los que ponemos la fiesta. ¿Qué fiesta? Yo te tengo que pagar a vos porque saltés ahí. O sea, esta es una diferencia. Eso es lo primero y cómo surge el grupo organizado de los Barra. Y después son delincuentes porque te roban, se llevan la utilería, saben que el club tiene mucho problema y tenés que darle un juego de camisetas. ¿Por qué? Ah, pero eso es así, vos no entendés nada, me decían cuando yo estaba. Entonces, yo difiero esto, para mí el Barra Brava es un delincuente, es un delincuente y no quiere al club. O sea, lo único que hace es su gestión personal. Y el hincha es la pasión que pone en eso que transmite el fútbol. Respecto a la relación entre Barra Bravas y drogas, debemos decir que para ser miembro de un hinchado uno debe tener aguante, debe pelearse. Pero no tiene por qué ser consumir droga ni consumir alcohol, ni tiene que tener, por ejemplo, una corporalidad desmesurada. No tiene por qué ser grande corporalmente. Uno tiene que mostrar aguante. El resto de las particularidades que muchas veces están asociadas a la idea del aguante, como es el abuso en alcohol, el abuso en las drogas, no aparecen siempre en todos los actores. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de una Barra Brava muchísimos hinchas que no se drogan, muchísimos hinchas que no beben y muchísimos hinchas cuyas corporalidades son pequeñas. Pero sin embargo, dentro de la lógica de las hinchadas, la corporalidad pequeña, la corporalidad grande, el abuso de alcohol y el abuso de drogas, sigue funcionando como una bandera que les permite mostrar el aguante. Yo creo que hay algo que es fundamental. Los Barra Bravas tienen además de los delitos vinculados al fútbol, la gran mayoría tiene, agarrar los prontuarios, todos tienen delitos vinculados a la propiedad, a la salida de bancos. Yo no me meto con lo que hacen el resto de sus días a la semana. Yo me meto con lo que es violencia en el fútbol. Y muchas veces a mí me han llegado cuestiones de barras que tenían que ver con delito común, acercada por alguna policía o alguien que quería perjudicarlos en algo. Y yo no me meto con eso, porque mi ámbito es la violencia en el fútbol. Los barras se juntan mucho tiempo antes de comenzar el partido. Por ejemplo, la Barra de Boca se junta en lo que se llama la Bombonerita, que es la adyacencia al estadio de básquet, la Barra de River, que en su época solía salir de una plaza denominada Plaza del Desierto en Palermo, ya no lo hacen más, desde hace mucho tiempo salen a veces desde Saavedra, o se juntan en una plaza en la calle Salen Valientes, cerca del estadio, y de ahí van a acopar sectores del club. La Barra de Boca copa todo lo que es el estacionamiento, ahí hacen toda su movida para después ingresar al estadio. La Barra de River, por ejemplo, copa toda la zona de Los Quinchos, y ahí llevan las banderas que no las guardan en el club. Y está en investigación judicial, por ejemplo, cómo ingresan las armas. Hay una denuncia en la justicia, se está investigando en este momento, de que la Barra de Boca le pagaba a un policía, a un alto funcionario policial, para que les tenga un bolso con armas, para que ellos pasen el cacho y después se lo tiraran por otro lugar. En la Barra Brava de River muchas veces se comprobó que en algunos sitios determinados de lo que se llama el bajo tribuna, de la tribuna popular, se guardaban armas blancas. Bueno, en principio, el Barra Brava antes se sostenía... Alguien dijo que la diferencia entre un hooligan, que son el ejemplo mundial del Barra Brava, y el Barra Brava nuestro era que el hooligan era un marginado social y el nuestro era un Barra Brava part-time. Yo creo que los Barra Bravas nuestros se han transformado, han ido mutando, y ahora viven del fútbol. Y a veces estos Barra Bravas no solamente tienen una participación en lo que es el domingo en la cancha, sino que también a veces sirven para mandarlos a romper una manifestación, como fue el caso de ese hincha de Defensa y Justicia, Cristian Favale, que está acusado de haber matado a Mariano Ferreira, un militante del Partido Obreo. A veces están no solamente para ir a la cancha y aporrear a los rivales, sino que también para meterse en cuestiones políticas. Ya no son part-time, sino que viven del fútbol. Eso también creo que tuvo una evolución. Y yo creo que en los últimos años una evolución negativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año 70 siempre había un jefe de hinchada, un jefe de barras, pero en ese momento era la persona que lideraba, digamos, el grupo y era el primero que salía quizá a defender a todo el público que representaba a Platense en ese momento, fuera de una cancha. Y creo que las agresiones mayores que se podían llegar a dar eran cadenazos. Pero era un enfrentamiento cara a cara, a golpe de puño. O sea, no existía ni arma blanca, ni revólver, ni pistola, ni nada por eso. O sea, no había división, no había pulmones. O sea, era toda una etapa totalmente diferente. Es entonces, a partir de la década del 60, que la violencia pasa de ser espontánea a ser violencia institucionalizada. De este modo, cada club comenzó a tener su propia barra brava. Y esas barras bravas pasaron a ser financiadas directamente por los propios dirigentes de cada institución. Yo lo tengo acá, es un bar, no mi negocio. Al mismo tiempo es una filial, tengo más de mil socios. Y con los dirigentes del club, más que agradecimiento, porque prácticamente son vecinos. Son de la zona y sabemos lo que laburan, lo que hacen. Yo cuando empecé a venir a la cancha, en el micro, me acuerdo que ascendió Defensa y Justicia, cortamos un colectivo 371 y fuimos 15 a la cancha. 15 personas fuimos a ver Tigre. Tigre estaba por descender a la C. Y yo arranqué ahí, a venir a la cancha. Y ahora Tigre está en primera, segunda en el campeonato y en seso de electo. Y los dirigentes, a lo que no teníamos y a lo que tenemos ahora, con la cantidad de deuda, pedido de quiebra, y bueno, todo, ni hablar de los juicios de jugadores, que se hacían los hinchas fatales, que cada juicio nos comimos. Y en este interín de tres años, el mayor de los juicios que pagaron fue con, ¿cómo se llama esto? Agua Argentina fue, el que lo hacía, el de Banco Provincia. Lo pedía quiebra, y ahora se cerró, no se debe nada, no hay pedido de quiebra. Tigre tiene en la tesorería un par de billetes, tenemos un predio en donde están haciendo los comedores, los vestuarios, y en el mismo lugar estaban alquilando una pensión para pibe, que le dieron de baja, y están haciendo la pensión en el predio. Así que mal o bien, poco o mucho, ya Tigre tiene un par de tierras, cuatro canchas, papi fútbol, vestuario local, visitante, un lugar re lindo, rodeado de country, en el camino de los remeros, ahí en Tigre, un lugar re cheto, estaba re piola. Y con la gente de la dirigencia, más que agradecimiento, porque son pibes, hay mucha gente joven, hay mucha gente grande también, que le metió el corazón y el bolsillo, metió la mano en el bolsillo muchas veces, para la semilla, para comprar los foquitos, para el cerrajero que venga a arreglar una cerradura. Gente común y corriente que, no te digo que le sobra la plata, pero es laburante y labura para el club, y te digo que pasa a casa el sombrero. Yo me considero prácticamente, partícipa de la dirigencia, aunque sea mi lugar, mi posición, y yo lo que puedo generar, lo único es tranquilidad y seguridad. Y eso la genero por el apoyo de ellos y de los pibes que están con nosotros. Los dirigentes necesitan a las hinchadas y las hinchadas necesitan a los dirigentes. Entonces se establece un vínculo de mutua necesidad. Un hinchado, un dirigente entra al club y ya sabe dónde están hinchadas, sabe qué lugares tiene, cuáles son sus espacios, sabe lo que la hinchada le va a pedir, sabe lo que puede dar y lo que no. Entonces se encuentra con eso, es un parte del mobiliario de las instituciones. En el mundo del fútbol argentino, la relación de las barras bravas con los dirigentes es un punto central para pensar las barras bravas. Y ese punto central es algo que no existe en el fútbol inglés. Porque en el fútbol argentino los clubes son sociedades sin fines de lucro, en el fútbol inglés los clubes son sociedades anónimas. Entonces, el mundo social de las instituciones es completamente distinto. La relación que se establece entre un hooligan del Manchester United y el presidente del Manchester United es una relación imposible, porque el presidente del Manchester United es un empresario que no necesita tener ningún vínculo con un barra brava, con un jooligan. Por el contrario, el presidente independiente, cuando llega a su oficina, está ahí abajo de su oficina los barra bravas de independiente en la institución en la cual ellos son parte. Entonces, el mundo social es muy distinto. Las esferas de los clubes vinculadas todavía, los clubes argentinos vinculados todavía a las sociedades sin fines de lucro, hacen que el mundo del fútbol sea, que las barra bravas tengan un lugar importante en ese mundo. distinto al mundo del jooliganismo. Eso no significa que el jooliganismo tiene otros condimentos. No significa que no existan los jooligans, si existen, siguen existiendo. Comúnmente, y eso es un dato muy interesante para discutir, últimamente se cree que el problema de la violencia del fútbol en Inglaterra se ha solucionado, cosa que no es verdad. Si bien es cierto que se ha aplacado alguna forma de violencia, no, no, no. El problema de violencia del fútbol nunca va a tener una solución total. Pero también es cierto que lo que lograron los del fútbol inglés, más que nada es desplazar la violencia del fútbol, más que al mundo del estadio hacia los afueras. Entonces se ve mucha violencia en el mundo del fútbol inglés, en los pubs, en las calles y no en los estadios. Y eso ha sido sumamente efectivo para maximizar el espectáculo del fútbol inglés. Ya no va a haber violencia dentro de un estadio. No significa que no haya violencia en el fútbol, pero no va a haber violencia dentro de un estadio. Y eso, el espectáculo, la dimensión económica del espectáculo se ve beneficiada con ese cambio. Hay dos lecturas posibles. En el caso de algunos dirigentes, por ejemplo, en el caso de dirigentes independientes, el caso de dirigentes independientes no tiene ningún apoyo del Estado. Yo lo sé perfectamente, no tiene apoyo ni de la policía de Avellaneda, no tiene apoyo ni del Comité Provincial de Seguridad Deportiva, que es el coprocede, y no tiene apoyo político para llevar adelante la pelea. A él no lo va a decir porque sabe que si dice esto, lo linchan. Pero es cierto esto. No tiene ningún apoyo. Es más, a él le dijo que tenía que pactar con la barra. Entonces, si no tiene apoyo político, llega un momento en que dice, bueno, está bien, veremos cuál es el mal menor. Más allá de que yo creo que está trabajando activamente para reducir la zona de influencia que tenía la barra independiente, que dominaba todo lo que era el flujo antes. Ahora, por lo menos, están bastante más acotados el poder que tiene. Y después tiene dirigencia, no sé, como la de San Lorenzo actual, que lo fomenta, lo barra. No solo, digo, conviven con ellos porque no queda otra, sino que lo fomentan, los utilizan como fuerza de choque para amedrentar opositores en las asambleas, para ir a apretar a jugadores porque quieren cobrar su sueldo o porque quieren una mejora en el contrato. Digo, eso sucede a diario. Hay dirigencia que te dice, bueno, esto es lo que hay y arreglo porque es el mal menor. Y hay otra dirigencia que usan a los barra horas a su favor. La dirigencia de River la usa a su favor. La dirigencia de Boca la usa a su favor. La dirigencia de San Lorenzo la usa a su favor. La dirigencia de Racing la usa a su favor. Hay un montón de ejemplos de ese tipo. Y que si los organismos de seguridad son los que tienen que trabajar en prevención y llevar adelante y colaborar con estas investigaciones y no exponernos en los careos a los ciudadanos comunes que estamos sufriendo esto. Ahora tengo otro juicio oral por una denuncia de ese momento, por una emboscada de la barra de Albois a micros de Atlanta que o casualidad o no se confundieron. Y en vez de ser los micros de la barra brava de Atlanta eran los micros de gente, de los socios comunes. Había mujeres, chicos, gente mayor. Y bueno, hubo hospitalizados. Bueno, ahora llega juicio oral y otra vez va a pasar lo mismo porque los que llegan a juicio oral son dos barras. Nada más de 100 personas que estuvieron tirando piedra, bomba, molotov. El micro debería haber estado acompañado por la policía y no estaba. Las denuncias que yo hice a la policía por abandono de persona porque dejaron, un patrullero dejó en la puerta de la casa a un chico sangrando. No puede, tiene que llevarlo a un hospital si está herido. Bueno, son todas situaciones que fui aprendiendo al lado de Vergés muchísimo estos cinco años. Y entonces, bueno, uno está más preparado para hablar en el juicio, pero más allá de eso, no creemos que la justicia argentina todavía esté a la altura con, no por falta de capacidad, es falta de voluntad y de responsabilidad de profundizar en estas cuestiones de violencia en el fútbol. A estos grupos les eran entregadas entradas y se les pagaba el viaje a los estadios, sumándose luego otras formas de financiación. Pero el acceso a estos beneficios por parte del Barra Brava dependía de la jerarquía que tenía dentro de la propia barra. Y para obtener ese prestigio se debía ser violento. Y cuanto más violento, más beneficios se obtenían. Yo no existo sin los pibes que están al lado mío y nosotros juntos así, y faltan otros dos muchachos más, no existimos sin la colaboración de todos los pibes de los barrios. Porque acá hay muchos barrios, ¿viste? Cada uno tiene su referente y bueno, ese se hace cargo de su gente y siempre tiene voz y voto. Yo siempre le digo, yo no soy nadie sin el apoyo de los muchachos. Acá nadie más que nadie. Siempre tiene que haber, no una primera línea, segunda línea, como se dice en otros lados, que las puede haber y se manejan de su forma. Acá no hay escalón de quién se la aguanta más, quién menos. A la hora de alentar, apoyar o del barullo, los pibes siempre están y más allá que puede haber refriegues o piñas entre nosotros por cualquier cuestión que los pasa en todos lados, más de eso no pasa. Son cosas que uno va agregando en la vida después de tantos años. Y vos me decís, pero ¿cómo haces? Hay muchos pibes que quieren llegar a tu lugar. Sí, pero los tiempos cambian, ¿entendés? Y vos te tenés que adecuar a cómo está hoy en sí el tema de seguridad, la cantidad de leyes nuevas que hay. Yo poné en los años 80, 90 que arranqué, era de ir con la faca y vos podías tirar un tiro, tranquilamente tiraba tiro. Ahí, la cantidad de muertos que hubo en esa época. Vos tenés ahora más cabida, caer en cana por hacerte el loco tiratiro, que hacer los deberes. Y después, la cuarta pata de la mesa somos nosotros, porque somos los caras visibles y hacemos evidente que nosotros el problema no lo queremos con la policía. Porque la realidad es que según los operativos, o la negligencia de muchos policías que se creen que están en la época de la dictadura, te vienen con de pata ancha, de mala manera, hablarte, acharte, amonestar a la gente, sabiendo que los chabones están de paso, porque la realidad es esa. Están tres, cuatro años, cinco como mucho, y después los vuelan. Y nosotros seguimos estando acá. Y yo te vuelvo a repetir, así como cuido mi casa, al no permitir que entre la merca, el faso, por decirlo de una manera, a que me den un que os quita la tribuna, tampoco yo voy a permitir que un policía, por más que sea nuevo, venga y se ponga en dictador conmigo, maltrate a la gente, los requise mal a los pibes, no me deje entrar una bandera, no me deje entrar un bombo, que se me quieran colar arriba a la tribuna, pero estoy en la tribuna, en la tribuna están mis hijos, mi familia, están mis novia, así familiar como cualquier, y malos pibes, no daba. ¿Sabés lo que dice? Tomar los bombos, nos vemos. Después de la semana, che, loco, ¿sabés lo que dice? Lo volteé, ¿sabés cómo lo volteé? Le agarré, iluminé la noche, un tigre jugó a la noche un partido, y era prohibido meter bengala. ¿Sabés la cantidad bengala que le metí? Al chabón le hicieron un informe o lo volaron. Veníte, hacete el pata ancha acá, lo fueron, Ángel. Un informe, lo llené de pirotecnia, que si llega a ver esto, ¿sabés cómo debe estar riendo la oreja? Los miembros de las hinchadas, en ese contexto, se peleaban para demostrar cuán hombre eran. Era cuestión de mostrar masculinidad a través de la violencia. Entendiendo, aparte, varias cosas que para mí eran interesantes en ese punto, en términos ya de definiciones teóricas, que era, por ejemplo, comúnmente cuando se habla de masculinidad o se habla de género, se habla de una relación intragénero, hombre-mujer, mujer-hombre. Y en este caso había una relación hombre-hombre. La definición de la masculinidad pasaba siempre por distinguirse de otro tipo de hombre. En este caso, los hombres que no se peleaban. Y eso parecía un dato sumamente interesante. Y aparte, por otro lado, marcaba también una diferencia respecto a la masculinidad. En ese contexto, es algo que se tiene que probar. Y se prueba peleándose. Uno no puede decir, soy hombre y no pelearse. Sino queda en un plano del discurso que no está directamente vinculado a las prácticas. Que los hinchas llaman chamuyo, ¿no? Aquel que miente. Que dice que se la aguanta, que dice que es un verdadero hombre, pero que no tiene las prácticas aguantadoras. Entonces, nos pareció ya a partir de ese momento dar cuenta de unas identidades que son inminentemente prácticas. Los miembros de las hinchadas definen sus formas de ser, pero tienen que mostrarlas, testificarlas con prácticas, con acciones. No pueden mencionar o dar discursos sobre sus identidades sin tener prácticas que las avalen. Es necesario aquí pensar un punto sumamente central para entender la violencia en el fútbol, que es las barrabrabas tienen una legitimidad en el mundo del fútbol. Entonces, hay un montón de jóvenes que desean ser parte de esos grupos. Un montón de jóvenes que desean ser parte de las hinchadas, que son simpatizantes del club y que admiran a sus hinchadas. Siempre un miembro de la hinchada me comentaba que él de joven pasaba por el lugar donde se reunía la barrabrabas y los miraba con admiración y decía cuando sea grande yo quiero ser como ellos. Entonces, hay una admiración para con las hinchadas, con lo que representan las hinchadas, las barrabrabas, ¿no? Con lo que representan las barrabrabas, y hay muchos jóvenes que quieren ser parte de la hinchada. Hay un deseo de ser parte de la hinchada. Hay un deseo de ser parte de la hinchada en dos dimensiones distintas. Una tiene que ver con una dimensión material. Ser parte de la hinchada es una posibilidad real de hacerse de recursos materiales. Ser parte de la hinchada te provee trabajo, te provee dinero. Hay un montón de recursos materiales por ser parte de la hinchada, pero también es una cuestión moral. Esa dimensión moral de ser parte de la hinchada muchas veces se invisibiliza, pero es sumamente importante. Ser parte de la hinchada es hacerse de un prestigio, hacerse de un respeto dentro de un mundo social determinado, que supera ampliamente el mundo de las hinchadas. ¿Por qué? Dentro del mundo de las hinchadas, aquel que es parte de la hinchada y es reconocido dentro de la lógica de la hinchada, que es la lógica que domina la lógica de la hinchada, la lógica del aguante, dentro de esa lógica, aquel que puede probar su aguante, es reconocido por sus pares. Pero ese reconocimiento supera ampliamente el mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque más allá del mundo del fútbol, estas personas, ese prestigio también vale, más allá del mundo de las hinchadas. Un hincha de Huracán, con el cual hice una parte del trabajo, me comentaba que él, gracias a ser reconocido como aguantador, había podido conquistar a su novia. Porque había un prestigio, había una especie de honor dando vuelta por las relaciones barriales que decían que esa persona era un tipo macho, tenía una masculinidad exuberante. Entonces, esa exuberancia masculina permitía acceder a ciertos favores femeninos. El fútbol es la relación que existe entre las barrabrabas y las policías. En tanto, es una relación que siempre es tabú. ¿Por qué? Porque las barrabrabas no quieren mostrar que tienen vínculos con las policías. Sin embargo, todas las barrabrabas tienen vínculos con las policías porque negocian también con las policías ciertas posibilidades, que les dejan hacer ciertas cosas, que les permiten ingresar ciertas banderas, que les permiten ingresar ciertas drogas. Entonces, hay una negociación entre las barrabrabas y los policías en función de hacer previsible un escenario en el cual las barrabrabas van a moverse. Y de hecho, es muy común, por ejemplo, que las barrabrabas tengan vínculos bastante activos con las policías de sus barrios en función de que conocen el territorio y están bastante territorializadas. Las barrabrabas del fútbol argentino, que tienen un espacio determinado, que les pertenece, que ellos consiguen que les pertenece, establecen vínculos con la policía, porque ese espacio les pertenece, de hecho, son de alguna forma garantes de la seguridad informales en esos espacios. La relación entre violencia y pobreza que se da, comúnmente se piensa que existe una relación directa entre violencia y pobreza, que todos los violentos son pobres, o que todos los pobres son violentos en el mundo del fútbol. Y un estudio más sistemático del mundo de las hinchadas, sin duda puede afirmar que es un grupo social sumamente heterogéneo, donde existen una mayoría de sectores populares, pero no son todos los sectores populares. Dentro de una barrabrabas conviven clases medias, clases medias hasta altas, con los sectores populares. Entonces, hacer una asociación directa entre barrabrabas, entre violencia en el fútbol y pobreza, es un error grave, que más que grave, es un error que tiene una dimensión política clara de culpar a los sectores populares de la violencia. En el caso de la relación de los políticos con los barrabrabas, me parece que es algo que se está modificando. Se está modificando por varias razones, pero antes, hace 20, 30 años, la relación de los dirigentes políticos con la barrabrabas pasaba más que nada porque los barrabrabas tenían una cierta cantidad de saberes vinculados a la lógica del aguante, que eran vendibles en el mundo político. Los barrabrabas, como sabían pelearse y tenían ciertos conocimientos corporales de la ley del aguante, podían servir para controlar la seguridad en actos políticos, controlar la seguridad en pintadas, que eso antes era sumamente relevante, la seguridad de los mismos dirigentes políticos. Entonces, vendían, entre comillas, vendían sus saberes vinculados al aguante y lo intercambiaban por ciertos favores en el mundo de la política. En los últimos años eso se fue modificando. Se fue modificando por muchas razones, pero esos saberes que tienen las hinchadas ya no tienen tanto valor en el mundo de la política. Cada vez tienen menos valor en el mundo de la política, sobre todo en la capital federal y los clubes más tradicionales. Tal vez la hinchada de Chacarita en San Martín sigue teniendo una importancia dentro de ese espacio y dentro del mundo de la política, pero no tienen la importancia que tenían antes. También es cierto que ser parte de una hinchada, como te decía, es ser reconocido dentro del mundo barrial. Y eso entonces a los políticos les permite ingresar a ese mundo barrial a través de la mano de un Barra Brava. La policía está involucrada en todo el derecho porque la policía es socio de los Barra Brava. Y esto, hay que decir, vos lo decís y qué pruebas tenés. Bueno, me remito a la justicia. Hoy por hoy hay dos causas en la justicia, dos causas en la justicia donde hay implicados dos altísimos oficiales por cobrar dinero de la Barra Brava de Boca para hacer la vista gorda en un montón de delitos. Uno de ellos era el comisario de la 24, la seccional 24, es la seccional que tiene jurisdicción sobre la cancha de Boca. Bueno, el comisario va a ir a juicio oral por darle protección a la Barra Brava de Boca sin poder traer que el comisario de la 24 tenía por abogado al mismo abogado que tenía Rafael Diceo. Ni siquiera lo ocultaban esto. Parece insólito, pero que el jefe de una Barra Brava tenga por abogado al abogado del comisario que supuestamente tiene que perseguir, que no haya delitos de ese Barra Brava, bueno, eso es Argentina. A ese raro que eso es Argentina. Así funciona Argentina. El comisario de la 44, el de Vélez lo tuvieron que sacar porque le descubrieron connivencia con la Barra Brava de Vélez. El comisario de la 51 voló por connivencia de la Barra Brava de River. Y hay una causa judicial en este momento, es en trámite, sobre todo en los últimos incidentes en River, donde en los videos se ve perfectamente como un altísimo oficial de la 51 está liberando la zona para que la Barra Brava de River pueda ir a amenazar al árbitro Pesota en el partido en el cual finalmente River termina descendiendo. Están los videos y ese alto oficial está imputado en la causa. Y así hay un montón de causas judiciales donde vos ves policías, policías, traspolicías que están todo el tiempo dándole cobertura a los Barra Bravas. Los Barra Bravas no tienen ideología, digamos. Porque no es que los Barra Bravas son peronistas, son radicales o son kirchneristas a los Barra Bravas. La única ideología que tiene es la ideología del poder. Como ellos están con el que tiene el poder, porque es el que le va a dar la cobertura a la hora de sacarlos de la comisaría o a la hora de palanquear las causas judiciales para que no lleguen al extremo de juicio oral y a penas de cárcel. Ahora, yo nunca he visto como lo que se vio acá en la Argentina en el año 2010 que directamente desde el poder político se forme una organización que es una ONG llamada Hinchadas Unidas Argentinas que agrupa a todos los Barra Bravas para utilizarlos en la calle, meter gente en los actos y llevarlos como hasta fiscales de las elecciones a cambio de pagarles el pasaje mundial. Entonces, digamos, no es que yo nunca lo he visto, lo que han hecho fue blanquearlo de una manera brutal. Yo recuerdo cuando fue mundial 86 la situación fue exactamente igual. En algún momento el gobierno radical bancó el viaje de la Barra Brava de Boca a México, el regreso de la Barra Brava de Boca para ver partidos de Boca que estaban jugando la final de una liguilla contra Nunes y otra vez volvieron a viajar a México para seguir a la selección argentina. Y todo eso fue pagado por el gobierno en aquel momento. Pero no lo hicieron tan descaradamente. De hecho, el gobierno mentía diciendo tenemos que investigar esto, ¿cómo puede ser acá? ¿Quién habrá aportado esta plata? Bueno, en el caso del Mundial 2010, digamos, ni siquiera hubo que investigarlo. Salió Marcelo Mayo, que es un funcionario altísimo de la organización kirchnerista, a decir, lo puse yo y qué. Digamos, esta cosa de haber blanqueado la relación es rara, pero bueno, puso en blanco sobre el negro lo que generalmente uno contaba todo el tiempo, la relación entre el poder, que son los partidos políticos, y los Barra Bravas. Y después, en el ámbito sindical, todos los últimos muertos que tiene la violencia política en la Argentina, todos tienen un Barra Brava acusado de haber jalado el gatillo. No, yo con los Barra Bravas no... Amenazas por teléfono, no es que uno no las considera, digo, pero por mail y por teléfono, digo, son amenazas. Ahora sí hay, que hay algunas canchas de las cuales a mí me resulta complicado, complicado oír, eso es obvio, pero después con los Barra no... No con los capos de la Barra, digamos. La primera línea de la Barra, uno puede tener una relación distante o una relación de tensión, pero no son tan tarados como para tratar de agredirlo a uno porque saben que eso los llevaría inmediatamente a un terreno judicial muy complicado. Con la policía es más difícil porque yo siempre cuento lo mismo, digo, los Barras no saben todos los movimientos de uno. Ahora, cuando yo hice una investigación y descubrí quiénes eran los dos policías que liberaban la zona a la Barra Brava de River y cuántos se llevaban por el negocio y lo publiqué en Olé, a partir de ahí yo tuve amenazas en donde me llamaban por dejo y me decían acabá de dejar a tus hijos en el colegio tal, a tal hora y era efectivamente lo que yo había hecho. Para nosotros es haciendo un blanqueo de la situación. Mientras los dirigentes del fútbol, te lo digo con toda sinceridad, para mí los dirigentes del fútbol son los financiistas de la Barra, los que se reúnen en la Casa Mayor del Fútbol, en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, esos son los que liberan las cajas de los clubes que están quebrados, concursados, que deben cientos de miles de pesos y deben en dólares a los jugadores que no le pagan a los técnicos que echan. Esos, para seguir en el cargo, para que no los chiflen en la cancha, le habilitan al Barra lo poco que tienen en las cajas de los clubes. Y mientras no haya un blanqueo de pedir al Estado ayuda y que el Estado tenga la decisión política de brindarla, no vamos a tener solución. Vamos a estar nosotros, los que trabajamos en asociaciones civiles o en ONG, denunciando. Pero es una parte nomás. Se requiere de coraje de los dirigentes y de ayuda del Estado para poder terminar con los barras. Bueno, en el año 2005, el Ministro del Interior de aquel momento, el senador actual, Aníbal Fernández, me querelló por galunias injurias. Nosotros habíamos denunciado a la Barra de River que trabajaba en el Ministerio del Interior. Había muchos de sus espadas principales trabajando en el Ministerio del Interior. Los había contratado el Benemismo en la época de Carlos Corach. Vino la alianza, les respetó los contratos y cuando vino el gobierno kirchnerista también se los respetó. Y en un reportaje que me hizo el periodista Nelson Castro, le contestó toda la historia y que el Ministro sabía de esta situación. Me querelló por galunias injurias. Y realmente sí, fíjate lo que son las cosas. Si esa denuncia que hicimos nosotros hubiese servido para algo, que la justicia lo hubiese tomado y hubiese metido cartas en el asunto, se hubiesen evitado algunas muertes. En el Registro Nacional de las Personas en aquel momento trabajaba Dilan Rousseau, quien después fue jefe de la Barra Brava de River junto con Alan Schenckler en la última etapa de José María Aguilar. Ahí también estaba Martín Estambuli, que lo fue asesinado en diciembre pasado. Estaba dentro de ese grupo que trabajaba en el Registro Nacional de las Personas. Hubo una batalla campal con otro grupo de barras de Nueva Chicago que trabajaban en el Registro Nacional de las Personas. Y son cosas que pasan y que parecería ser que el marco político no lo ve. Tenemos políticos que bancan barras bravas en casi todos los ministerios. Y este gobierno actual del matrimonio Kirchner, del expresidente y del actual presidente no fue la excepción. En el año 2006-2007 comenzaron a aparecer las primeras banderas de apoyo a Néstor Kirchner. La Barra de Nueva Chicago sacó un telón cuando estaba en primera con una leyenda que decía Néstor Kirchner 2007-2011 Alberto Fernández y Alberto Capaccioli que después fue procesado por el manejo irregular de medicamentos. Pero es otro tema. La Guardia Imperial de la cual Néstor Kirchner era hincha también llevaba una bandera que decía Kirchner 2007-2011. Luego continuó con un hecho inédito e inusual y que creo que no se va a repetir. Que es la Barra de Vox y la Barra de River en un clásico llevando una bandera anticlarismo gestionada por el sector político llamado La Cámpora que lidera el hijo de la presidenta y el presidente Máximo Kirchner con una operación en la cual lograron que la Barra de Vox y la Barra de River llevaran banderas anticlarismo. Sí, yo fui comisión directiva, fui vocal y encargada de prensa del Club Atlanta entre el 2002 y el 2005. Ahí es donde yo tomo conciencia verdaderamente de lo que sucede dentro de un club de fútbol porque es diferente ser hincha, ser socio a ser directivo donde uno tiene la exigencia de cumplir un estatuto y de hacerlo cumplir y ver qué es lo que pasa. Al ser encargada de prensa yo entraba en los entrenamientos todos los días por los lesionados, buscar las formaciones y todo lo que se acostumbra de rutina y me encontraba que estaba siempre gente de la Barra, de la Barra Brava, a veces sentados en las tribunas, otras veces dentro del mismo campo de juego. Muchas veces tuve que pedirles permiso a ellos para pasar por el túnel o por el vestuario para llegar al entrenamiento real, mismo en días de partidos. Es como que hay un peaje por decirlo de alguna manera. Me daba cuenta con el tema de las mascotas que si alguien aportaba a la birra de la Barra ellos le daban el nene a los jugadores para que saquen... Bueno, cuento todo esto porque cuando yo llego a hacer la primera denuncia, una denuncia penal contra un Barra del club que entró con un martillo y rompió, destrozó la administración. Atlanta estaba en ese momento en la tercera categoría. La cuestión económica es muy fuerte en los clubes de fútbol porque es terrible los problemas económicos que hay. Y yo estaba mirando que este tipo con un martillo más allá de las cuestiones materiales yo me asusté muchísimo. Entró, yo pensé que iba a sacar un revólver y saca una masa y le pega al televisor, le pega a las dos computadoras, corre a los dos empleados que hay y destroza todo lo que encontró y cuando se fue las puertas tienen vidrio y los dos ventanales esos que hay y son pum pum cayeron los vidrios me asusté muchísimo y ahí dije no, basta hasta acá llegué y ahí me fui porque ese no fue el primer hecho que sucedió en el club. Eso fue febrero del 2004 y ahí dije no, me voy a hacer la denuncia me voy a la 29 que era la seccional del que correspondía el club a hacer esta denuncia. Lo primero que hice llamé a un compañero de comisión directiva al tesorero y digo mira vino este personaje hizo este porque son personas que los conocemos del barrio de muchos años o sea eso es lo que nos da bronca dicen que quieren al club eso no es querer al club le digo yo voy a denunciar y el tesorero me dice yo no te puedo acompañar porque conocen mi coche ah bueno o sea ahí me dejó en claro que no se iban a meter y que yo en eso quedaba sola de esta forma se da comienzo a la formación de las barras bravas actuales tal y como las conocemos hoy en día como también al negocio que se construye a su alrededor y del cual son parte desde el inicio de las barras bravas existe lo que es llamado el aguante este establece quien defiende mejor los símbolos del cuadro de la institución más allá de la victoria o la derrota en términos prácticos el aguante se demostraba con la defensa de los colores y un espacio mediante la pelea cuerpo a cuerpo el barra brava hoy hoy porque también ha mutado bastante a lo largo de estos años hoy en realidad es un mercader del aliento un tipo que cobra para trabajar de barra brava en un club que vive del club y vive de un montón de negocios paralelos que los consigue a partir del poder que tiene en el club porque hay un ida y vuelta muy interesante entre ser barra brava y ser fuerza de choque de políticos o de sindicatos y eso te lo da en los últimos años ser el jefe de una barra brava porque vos soy el jefe de una barra brava como la barra mueve mucho dinero tenés un dominio territorial en el barrio en el que te mueves muy fuerte en realidad los punteros políticos o los punteros sindicales lo buscan a los barras por eso por el modelo que ellos replican de puntero político en sus propios barros pero en esos barrios ellos consiguieron replicar ese modelo gracias a la plata que consiguen en el fútbol ellos consiguen comprar favores en el barrio gracias a la plata que ellos consiguen en el fútbol entonces tiene mucha gente que lo sigue pero que no lo sigue por el fútbol lo sigue por la plata que ellos le dan a esa gente y esa plata es la que sale del fútbol y que después se empieza a retroalimentar con los otros negocios adicionales que consiguen en las semanas alrededor del año 97 y 98 ahí comienzan a darse las grandes cifras los grandes valores que se comienzan a mover en el fútbol argentino son a partir de ese año a partir de ese momento vos vas viendo en la barra que el botín es muy grande yo recuerdo haber hablado una vez con Rafael Diceo que él me decía nosotros nos llevamos más de lo que se llevaba el abuelo en realidad el porcentaje es lo mismo la diferencia es cuál era el volumen de negocio que había en la época del abuelo y cuál era el volumen de negocio que hay ahora quizás nosotros tenemos el mismo porcentaje del negocio que es un porcentaje chico lo que pasa es que una cosa es tener un porcentaje chico de un negocio de un millón de pesos y otra cosa es tener un porcentaje chico de un negocio que pasa a ser de 10 millones chico de un negocio chico de un negocio la violencia la violencia en el fútbol argentino ha estado en el fútbol argentino ha estado presente prácticamente desde sus comienzos desde el primer asesinato ocurrido en 1924 hasta enero de 2012 se ha registrado una cifra estimativa de 260 víctimas fatales y una altísima cantidad de heridos todos estos hechos violentos están directamente relacionados al fenómeno de las barras bravas y al negocio que se esconde tras ellas hasta el año 2000 solo 16 casos fueron cerrados en los juzgados habiéndose procesado solamente a 33 personas dejando al resto de los responsables totalmente impunes el primer asesinato relacionado con el fútbol argentino se produjo en Montevideo Uruguay en el año 1924 el 2 de noviembre de ese año tras disputarse el último partido del campeonato sudamericano que coronó a Uruguay se produjeron incidentes frente al hotel donde se alojaba el seleccionado argentino interviniendo en la pelea hinchas uruguayos e hinchas y jugadores argentinos durante los incidentes el argentino José Lázaro Rodríguez disparó contra el uruguayo Pedro Denbi quien fallecería el día después Rodríguez logró escapar y regresar a la Argentina gracias a la ayuda de jugadores argentinos en un buque que partió una hora antes de lo programado y no fue interceptado por las autoridades la policía uruguaya logró identificarlo gracias a una fotografía publicada el 4 de noviembre en el diario argentino crítica en donde se lo veía cenando con jugadores argentinos fue detenido el 24 de ese mes pero nunca fue deportado el año 1924 fue el punto de partida para la carrera de muertes que crece de forma exponencial en los últimos años si bien en el año 1944 se registraron nueve muertes causadas por una excesiva represión policial en el clásico River Plate San Lorenzo el fenómeno de la violencia en el fútbol argentino comienza a sufrir una importante transformación hacia finales de la década del 50 este punto lo genera la muerte del hincha de River Alberto Mario Linker causada por una granada de gases arrojada por un oficial de la guardia de infantería lo interesante y necesario aquí para pensar la violencia en el fútbol es que desde que hay fútbol hay violencia entonces sería un error pensar que la violencia del fútbol es un fenómeno actual contemporáneo que antes existía un mundo idílico romántico de que no había violencia y que la violencia del fútbol es algo nuevo siempre o desde el momento en que el fútbol se popularizó hay violencia en el fútbol hay episodios de violencia episodios de linchamiento para con jugadores de linchamiento para con referís entonces la violencia siempre existió en el mundo del fútbol el caso de Pedro de Envy es un caso particular porque es el primer muerto del mundo del fútbol pero eso no significa que antes no haya habido graves episodios de violencia de hecho todos recordamos la creación del alambrado olímpico como una forma de prevenir las invasiones al campo del juego y de esa forma impedir ciertos fenómenos de violencia este caso en particular te llamaba la atención porque había involucrado hasta algunos jugadores de la selección argentina como que los jugadores habían ocultado habían cuidado al actor al asesino y lo habían habían logrado pasarlo a la argentina pero a mí me parece que aquí lo importante es pensar que lo que se modificó también es respecto a la violencia del fútbol es un marco de legitimidad y naturalidad cuando muere este hincha en Uruguay este hincha uruguayo luego de un partido argentino-uruguay de las elecciones de argentino-uruguay la asociación de fútbol argentina los medios de prensa se muestran sumamente acongojados por el hecho de violencia se muestran la asociación de fútbol argentina presenta un documento deplorando las actividades de los espectadores rioplatenses que vuelva la cordialidad entonces era un episodio que llamaba la atención hoy día por el contrario cuando acontece un hecho de violencia la asociación de fútbol argentina no emite ningún comunicado los medios de comunicación lo incluyen dentro de una lógica de serie de caso entonces hay una naturalización de la violencia del fútbol como que es parte ya de algo cotidiano antes existía pero ahora ya creemos que ya es una parte más del fútbol argentino eso sí hay un cambio interesante en la misma línea el investigador y periodista argentino Amilcar Romero señala la muerte de Héctor Souto en el año 1967 como el momento en que la violencia y el fenómeno de las barras bravas cambia cualitativamente y de forma radical debemos mencionar no sólo el aumento en cantidad de muertes sino la diversificación de las causas debido a esto la sociedad comienza a tomar conocimiento de la existencia de grupos organizados a las hinchadas organizadas en el fútbol argentino se las llama barranadas esto significa una delimitación de un grupo de espectadores del mundo del fútbol respecto a todo el resto de espectadores del mundo del fútbol este grupo de espectadores tiene una particularidad que es autodefinirse como miembro de ese grupo y a partir de eso conseguir hacerse de recursos el término barra brava se va modificando a partir de su creación a partir del caso Souto se empieza a ser popular pero se hace verdaderamente popular a partir de la década del 80 el hinchado un jefe de barras pero en ese momento era la persona que lideraba digamos el grupo y era el primero que salía quizá a defender a todo el público que representaba Platense en ese momento fuera de una cancha y creo que las agresiones mayores que se podían llegar a dar eran cadenazos pero era un enfrentamiento cara a cara a golpe de puño o sea no existía ni arma blanca ni revolver ni pistola ni nada por eso o sea la policía o sea no había división no había pulmones o sea era toda una etapa totalmente diferente es entonces a partir de la década del 60 que la violencia pasa de ser espontánea a ser violencia institucionalizada de este modo cada club comenzó a tener su propia barra brava y esas barras bravas pasaron a ser financiadas directamente por los propios dirigentes de cada institución yo lo tengo acá es un bar no mi negocio al mismo tiempo es una filial tengo más de mil socios y y con los dirigentes del club más que agradecimiento porque prácticamente son vecinos son de la zona y sabemos lo que laburan lo que hacen yo cuando empecé a venir a la cancha en el micro me acuerdo que ascendió defensa y justicia cortamos un colectivo 371 y fuimos 15 a la cancha 15 personas fuimos a ver Tigre Tigre estaba por descender a la C y yo arranqué ahí a venir a la cancha y ahora Tigre está en primera segunda en el campeonato y en seso de electo y los dirigentes a lo que no teníamos y a lo que tenemos ahora con la cantidad de deuda pedido de quiebra y bueno todo ni hablar de los juicios de jugadores que se hacían los hinchas fatales que cada juicio nos comimos y en este interín de tres años el mayor de los juicios que pagaron fue con ¿cómo se llama esto? agua argentina fue el que nos hacía el de banco provincia lo pedía quiebra y ahora se cerró no se debe nada no hay pedido de quiebra Tigre tiene la tesorería un par de billetes tenemos un predio donde están haciendo los comedores los vestuarios y en el mismo lugar estaban alquilando una pensión para pibe que le dieron de baja y están haciendo la pensión en el predio así que mal o bien poco o mucho ya Tigre tiene un par de tierras cuatro canchas papi fútbol vestuario local visitante un lugar re lindo rodeado de country el camino de los remeros ahí en Tigre un lugar re cheto estaba re piola y con la gente de la dirigencia más que agradecimiento porque son pibes hay mucha gente joven hay mucha gente grande también que le metió el corazón y el bolsillo metió la mano en el bolsillo muchas veces para la semilla para comprar los foquitos para el cerrajero que venga a arreglar una cerradura gente común y corriente que no te digo que le sobra la plata pero es laburante y labura para el club y te digo de pasacase el sombrero yo me considero prácticamente partícipe de la dirigencia aunque sea mi lugar mi posición y yo lo que puedo generar lo único es tranquilidad y seguridad y eso la genero por el apoyo de ellos y de los pibes que están con nosotros los dirigentes necesitan a las hinchadas y las hinchadas necesitan a los dirigentes entonces se establece un vínculo de mutua necesidad un hinchado un dirigente entra al club y ya sabe dónde están hinchadas sabe qué lugares tiene cuáles son sus espacios sabe lo que la hinchada le va a pedir sabe lo que puede dar y lo que no entonces se encuentra es un parte del mobiliario de las instituciones en el mundo del fútbol argentino la relación de las barras bravas con los dirigentes es un punto central para pensar las barras bravas y ese punto central es algo que no existe en el fútbol inglés ¿no? porque en el fútbol argentino los clubes son sociedades sin fines de lucro en el fútbol inglés los clubes son sociedades anónimas entonces el mundo social de las instituciones es completamente distinto la relación que se establece entre un hooligan del Manchester United y el presidente del Manchester United es una relación imposible porque el presidente del Manchester United es un empresario que no necesita tener ningún vínculo con un barra brava con un hooligan por el contrario el presidente independiente cuando llega a su oficina está ahí abajo de su oficina los barra bravas de independiente en la institución en la cual ellos son parte entonces el mundo social es muy distinto las esferas de los clubes vinculadas todavía a los clubes argentinos vinculados todavía a las sociedades sin fines de lucro hacen que el mundo del fútbol sea que las barra bravas tengan un lugar importante en ese mundo distinto al mundo del hooliganismo eso no significa que el hooliganismo tiene otros condimentos no significa que no existan los hooligans si existen siguen existiendo comúnmente y eso es un dato muy interesante para discutir últimamente se cree que el problema de la violencia del fútbol en Inglaterra se ha solucionado cosa que no es verdad si bien es cierto que se ha aplacado alguna forma de violencia el problema de violencia del fútbol nunca va a tener una solución total pero también es cierto que lo que lograron los del fútbol inglés más que nada es desplazar la violencia del fútbol más que al mundo del estadio hacia los afueras entonces se ve mucha violencia en el mundo del fútbol inglés en los pubs en las calles y no en los estadios y eso ha sido sumamente efectivo para maximizar el espectáculo del fútbol inglés ya no va a haber violencia dentro de un estadio no significa que no haya violencia del fútbol pero no va a haber violencia dentro de un estadio y eso el espectáculo la dimensión económica del espectáculo se ve beneficiada con ese cambio hay dos lecturas posibles en el caso de algunos dirigentes por ejemplo en el caso de dirigentes de independientes no tienen ningún apoyo del estado yo lo sé perfectamente no tienen apoyo ni de la policía de Avellaneda no tienen apoyo ni del comité provincial de seguridad deportiva que es el coprocede y no tiene apoyo político para llevar adelante la pelea a él no lo va a decir porque sabe que si dice esto lo linchan pero es cierto esto no tiene ningún apoyo es más a él le dijo que tenía que pactar con la barra entonces si no tiene apoyo político llega un momento en que dice bueno está bien veremos cuál es el menor más allá de que yo creo que está trabajando activamente para reducir antes de la década de los 80 las barras bravas no tenían la sistematización que tienen actualmente no existía entre las barras bravas el grado de organización que tienen actualmente si bien la cuestión piramidal que es la forma de organización de las hinchadas ya existía el vínculo de las barras bravas con los dirigentes y con los clubes empieza con los dirigentes políticos y con los dirigentes de los clubes empieza a ser cada vez más fuerte a partir del fin de la década del 70 y sobre todo a partir del 83 en el regreso a la democracia estallando el fenómeno de la violencia del fútbol y de la violencia del fútbol de la violencia de las barras bravas en la década del 90 es necesario pensar que cuando hablamos de violencia del fútbol en la Argentina hablamos de un fenómeno muy pero muy complejo por varias cosas primero comúnmente cuando hablamos de violencia del fútbol reducimos el problema de las barras bravas y cometemos un error entendiendo que en el mundo del fútbol hay un montón de otros actores violentos que más allá de las barras bravas es uno de los tantos actores violentos del mundo del fútbol a diferencia de los otros actores del mundo del fútbol es el único que se autodefine como violento entonces señala así una distinción respecto a por ejemplo dirigentes otros espectadores del mundo del fútbol jugadores técnicos periodistas que también tienen prácticas violentas que tenemos prácticas violentas todos los que somos parte del mundo del fútbol tenemos actitudes violentas en el mundo del fútbol entonces cuando hablamos de violencia del fútbol lo que primero tenemos que hacer es dar cuenta de que si solamente enfocamos la violencia del fútbol en el fenómeno barra brava nos estamos olvidando de la complejidad del fenómeno el término barra brava se emplea para designar a aquellos grupos organizados y con diferentes grados de profesionalización dentro de la hinchada de un club ellos cumplen varias funciones institucionales prefijadas y organizadas como por ejemplo el control del trabajo de entrenamiento en los centros polideportivos la intervención en las vidas privadas de los jugadores muchas veces presionándolos con fuertes amenazas generar incidentes violentos dentro y fuera del estadio utilización de armas de fuego y también armas blancas despliegue pirotécnico y cánticos empleados durante el desarrollo de los partidos las barras bravas se identifican con el uso de banderas con los colores del club o trapos como le dicen ellos y algunos instrumentos musicales particularmente los bombos objetos todos considerados sagrados las barras también se caracterizan por ubicarse en las tribunas populares aquellas que frecuentemente carecen de asientos y donde los espectadores deben ver el partido de pie agitando sus banderas haciendo sonar los bombos junto con el canto para hinchar por su equipo y en oposición al contrario viste como es pero escuchame los trapos es lo que más se cuidan ahora vienen los pibes ya enseguida van a caer hay pibes que se defienden con la vida los trapos que no hay no loco en ese sentido los trapos es una cosa muy sagrada no se tocan que te chorean una bandera es lo peor que hay ojo no te lo digo no te lo digo yo por ser hincha de tigre la mayoría de las hinchadas del país todas mayormente lo peor que te puede llegar a pasar es que te chorean un trap lo peor más siendo un trapo referente de la barra o de un barrio que va siempre a todas las canchas es lo peor que te puede pasar han pasado casos han pasado casos que un ejemplo Independiente Baile le choré a los trapos a los racing en la semana porque sabían dónde estaba el aguante de los trapos fueron le choré a los trapos que hicieron los otros fueron y secuestraron a mi hijo por decirlo toco madera que nunca me pasa hasta esos límites llega ¿entendés? que hicieron los otros che loco sacaron a mi hijo vamos a devolverle los trapos dame a mi hijo ¿entendés? el intercambio se considera prácticamente para mí a mi forma de ver un bolso de bandera es igual a la vida de una persona esa es la importancia que uno tiene el hincha argentino no pienso yo la misma me parece que mayormente el hincha argentino piensa así una bolsa de bandera vale la vida de tu hijo loco hoy un día sábado son las 3 4 de la tarde el partido empieza a las 8 y 10 2 horas antes empieza a caer el malón todos juntos movimiento de gente con su bandera la gente en familia vecino amigo hermano pariente yo a veces no me cargo no me canso de recalcar el hecho de que no porque sea hincha de tigre acá más que una barra es más muy familiero la onda más allá de que los problemas que hay como en todo el fútbol argentino si se tiene que armar viste como es nadie ha caído el catre pero la onda que hay acá en lo que es el club tigre sinceramente yo me inflo el pecho hablando de de como uno respeta a la familia a la mujer a la novia del vago a los hijos a la madre al padre al veterano al vitalicio es una cosa extra un condimento extra hacia mí que yo siempre lo relato porque yo me siento re orgulloso de que la gente venga sin familia más allá te vuelvo a repetir de que tigre ahora está en disenso directo la gente acompaña masivamente y eso es bueno no solo para nosotros que somos los referentes que damos la cara sino al club mismo y a que eso genere que el padre que trae a su hijo desde los 3 4 años por decirlo de esa manera que el día cuando tenga 15 años va a estar presente acá en la cancha igual es como que ir renovando gente como que los chicos crecen y así tiene que ser lo inculcamos mucho acá no permitimos la transa ¿entendés? acá cuando se mete la merca el faso el paco lo que fuera en la tribuna más haciendo kiosquito yo te puedo asegurar que le recortamos el cogote eso a vos no te gusta a nosotros a mí y a Dios Gracia en común lo inculcamos con mi compadre con el tronco que hace tiempo que estamos el Gustavo también que hace tiempo la entiende de esa manera hay Marcelo y Gallego otros dos muchachos que van a venir más tarde con el tema de los trapos también son pibes sanos buenos no te voy a decir que son todo angelito la zona de influencia que es la barra independiente que dominaba todo lo que era el club antes ahora por lo menos están bastante más acotados el poder que tienen después tienen dirigencia como la de San Lorenzo actual que los fomenta a los barras no solo digo conviven con ellos porque no queda otra sino que los fomentan los utilizan como fuerza de choque para amedrentar opositores en las asambleas para ir a apretar a jugadores porque quieren cobrar su sueldo o porque quieren una mejora en el contrato digo eso sucede a diario hay dirigencia que te dice bueno esto es lo que hay y arreglo porque es el mal menor y hay otra dirigencia que usan a los barras a su favor la dirigencia de River la usa a su favor la dirigencia de Boca la usa a su favor la dirigencia de San Lorenzo la usa a su favor la dirigencia de Racing la usa a su favor hay un montón de ejemplos de ese tipo y que si los organismos de seguridad son los que tienen que trabajar en prevención y llevar adelante y colaborar con estas investigaciones y no exponernos en los careos a los ciudadanos comunes que estamos sufriendo esto ahora tengo otro juicio oral por una denuncia de ese momento por una emboscada de la barra de Albois a micros de Atlanta que o casualidad o no se confundieron y en vez de ser los micros de la barra brava de Atlanta eran los micros de gente de los socios comunes había mujeres chicos gente mayor y bueno hubo hospitalizados un hombre bueno ahora llega a juicio oral y otra vez va a pasar lo mismo porque los que llegan a juicio oral son dos barras nada más de 100 personas que estuvieron tirando piedra bomba molotov el micro debería haber estado acompañado por la policía y no estaba las denuncias que yo hice a la policía por abandono de persona porque dejaron un patrullero dejó en la puerta de la casa un chico sangrando no puede tiene que llevarlo a un hospital si está herido bueno son todas situaciones que fui aprendiendo al lado de de Vergés muchísimo estos cinco años y entonces bueno uno está más preparado para hablar en el juicio pero más allá de eso no creemos que la justicia argentina todavía esté a la altura con no por falta de capacidad es falta de voluntad y de responsabilidad de profundizar en estas cuestiones de violencia en el fútbol a estos grupos les eran entregadas entradas y se les pagaba el viaje a los estadios sumándose luego otras formas de financiación pero el acceso a estos beneficios por parte del Barra Brava dependía de la jerarquía que tenía dentro de la propia barra y para obtener ese prestigio se debía ser violento y cuanto más violento más beneficios yo no existo sin los pibes que están al lado mío y nosotros juntos así y faltan otros dos muchachos más no existimos sin la colaboración de todos los pibes de los barrios porque acá hay muchos barrios cada uno tiene su referente y bueno ese se hace cargo de su gente y siempre tiene voz y voto yo siempre le digo yo no soy nadie sin el apoyo de los muchachos acá nadie más que nadie siempre tiene que haber no una primera línea segunda línea como se dice en otros lados que las puede haber y se manejan de su forma acá no hay escalón de quién se la aguanta más quién menos a la hora de alentar apoyar o del barullo los pibes siempre están y más allá que puede haber refriegues o piña entre nosotros por cualquier cuestión que los pasa en todos lados más de eso no pasa son cosas que uno va agregando en la vida después de tantos años y vos me decís pero cómo hacés hay muchos pibes que quieren llegar a tu lugar sí pero los tiempos cambian y vos te tenés que adecuar a cómo está hoy en sí el tema de seguridad la cantidad de leyes nuevas que hay yo poné en los años 80 90 que arranqué era ahí con la faca y vos podías tirar un tiro tranquilamente tiraba tiro ahí la cantidad de muertos que hubo en esa época vos tenés ahora más más cabida caer en cana por hacerte el loco tiratiro que hacer los deberes y después la cuarta pata de la mesa somos nosotros porque somos los caras visibles y hacemos evidente que nosotros el problema no lo queremos con la policía porque la realidad es que según los operativos o la negligencia de muchos policías que se creen que están en la época de la dictadura te vienen con de pata ancha de mala manera hablarte echarte amonestar a la gente sabiendo que los chabones están de paso porque la realidad es esa están 3, 4 años 5 como mucho y después lo vuelan y nosotros seguimos estando acá y yo te vuelvo a repetir así como cuido mi casa al no permitir que entre la merca al faso por decirlo de una manera a que me denunqueo quita la tribuna tampoco yo voy a permitir que un policía por más que sea nuevo venga y se ponga en dictador conmigo maltrate a la gente los requise mal a los pibes no me deje entrar una bandera no me deje entrar un bombo que se me quieran colar arriba la tribuna pero estoy en la tribuna en la tribuna están mis hijos mi familia están mi novia así familiar como cualquier y malos pibes no daba ¿sabes lo que hice? tomar los bombos nos vemos después de la semana che loco ¿sabes lo que hice? lo volteé ¿sabes como lo volteé? le agarré iluminé la noche un tigre jugó a la noche un partido y era prohibido meter bengala ¿sabes la cantidad de bengala que le metí? al chabón le hicieron un informe y lo volaron veniste hacete el pata ancha acá lo fueron ángel un informe lo llené de pirotecnia que si llega a beso ¿sabes cómo debe estar riendo la oreja? los miembros de las hinchadas en ese contexto se peleaban para demostrar cuán hombre eran ¿no? o sea en cuestión de mostrar masculinidad a través de la violencia entendiendo aparte varias cosas que para mí eran interesantes en ese punto en términos ya de definiciones teóricas que era por ejemplo comúnmente cuando se habla de masculinidad o se habla de género se habla de una relación intragénero hombre-mujer mujer-hombre ¿no? en este caso había una relación hombre-hombre la definición de la masculinidad pasaba siempre por distinguirse de otro tipo de hombre en este caso los hombres que no se peleaban ¿no? y eso parecía un dato sumamente interesante y aparte por otro lado marcaba también una diferencia respecto a la masculinidad en ese contexto es algo que se tiene que probar y se... vos te podés fumar tu porro te podés tomar tu pase te podés tomar tu vino pero de acá vender merca en lo que es la tribuna en la cancha te corta el cogole te lo corta esa es la división y la caja chica por decirlo de una manera de todas las barras que hay gente que lo permite y hay gente que no nosotros tenemos la postura de no inculcar esa movida ¿entendés? ¿y la gente lo entiende en la tribuna? la gente lo entiende a Dios gracias hay gente que viene con su familia con sus hijos y como todo vienen su... se prenden su porro se toman su pase con respeto de ahí a que te ponga a vender te mato los transa uno tampoco ha caído al catre sabe quiénes son che loco te llevo a vender te corto el cogote y lo entienden ¿entendés? no va a querer que le peguen gratis es así corta la bocha el mundo chico el que dice que no lo conoce es mentira mentira te lo digo yo así es mentira todos nos conocemos mal que anda en el palo o tema cancha hay gente de todos los rubros la cuestión es cómo lo manejás cómo lo sabés llevar si vos al chabón le hablas con respeto le decís che loco no hagas esto en mi casa porque te caigo mal hincha es una persona que quiere a su club que aporta o sea hincha generalmente es socio ¿no? el que aporta su cuota o el que no es socio pero quiere y jamás se le va a ocurrir romper algo que tiene que ver con el club jamás se le va a ocurrir robar ¿sí? algo ni jamás va a cobrar por alentar el barra brava cobra por alentar porque va a decir vos me tenés que comprar el cotillón el cotillón la bandera le va a decir a los directivos nosotros somos los que ponemos la fiesta ¿qué fiesta? yo te tengo que pagar a vos porque saltés ahí o sea esta es una diferencia eso es lo primero y como surge el grupo organizado de los barras y después son delincuentes porque te roban se llevan la utilería saben que el club tiene mucho problema y tenés que darle un juego de camisetas ¿por qué? ah por eso es así vos no entendés nada me decían cuando yo estaba entonces yo di feo esto para mí el barra brava es un delincuente es un delincuente y no quiere al club o sea lo único que hace es su gestión personal y el hincha es la pasión que pone en eso que transmite bueno el fútbol respecto a la relación entre barra bravas y drogas debemos decir que para ser miembro de un hinchado uno debe tener aguante debe pelearse pero no tiene por qué ser no tiene por qué ser consumir droga ni consumir alcohol ni tiene que tener por ejemplo una corporalidad desmesurada no tiene por qué ser grande corporalmente uno tiene que mostrar aguante el resto de las particularidades que muchas veces están asociadas a la idea del aguante como es el abuso en el alcohol el abuso en las drogas no están siempre no aparecen siempre en todos los actores por ejemplo podemos encontrar dentro de una barra brava muchísimos hinchas que no se drogan muchísimos hinchas que no beben y muchísimos hinchas cuyas corporalidades son pequeñas pero sin embargo dentro de la lógica de las hinchadas la corporalidad pequeña la corporalidad grande el abuso de alcohol y el abuso de drogas sigue funcionando como una como una bandera que les permite mostrar el aguante yo creo que hay algo que es fundamental los barra bravas tienen además de los delitos vinculados al fútbol la gran mayoría tiene agarrar los prontuarios todos tienen delitos vinculados a la propiedad a la salida de bancos yo no me meto con lo que hacen el resto de sus días a la semana yo me meto con lo que es violencia en el fútbol y muchas veces a mi me han llegado cuestiones de barras que tenían que ver con delito común acercada por alguna policía o alguien que quería perjudicarlos en algo y yo no me meto con eso porque mi ámbito es la violencia en el fútbol y los barras se juntan mucho tiempo antes de comenzar el partido por ejemplo la barra de boca se junta en lo que se llama la bombonerita que es la asesencia al estadio de básquet la barra de river que en su época solía salir de una plaza denominada plaza del desierto en Palermo ya no lo hacen más desde hace mucho tiempo salen a veces desde Saavedra o se juntan en una plaza en la calle salen valientes cerca del estadio y de ahí van a acopar sectores del club la barra brava de boca acopa todo lo que es el estacionamiento ahí hacen toda su movida para después ingresar el estadio la barra brava de river por ejemplo escopa toda la zona de los quinchos y ahí llevan las banderas que no las guardan en el club y está en investigación judicial por ejemplo cómo ingresan las armas hay una denuncia en la justicia que se está investigando en este momento de que la barra de boca le pagaba a un policía a un alto funcionario policial para que le tenga un bolso con armas para que ellos pasen el cacho y después se lo tiraran por otro lugar en la barra brava de river muchas veces se comprobó que en algunos sitios determinados de lo que se llama el bajo tribuna de la tribuna popular se guardaban armas blancas bueno en principio el barra brava antes antes se sostenía alguien dijo que la diferencia entre un hooligan que son el ejemplo mundial del barra brava y el barra brava nuestro era que el hooligan era un marginado social y el nuestro era un barra brava han ido mutando y ahora viven del fútbol y a veces estos barra bravas no solamente tienen una participación en lo que es el domingo en la cancha sino que también a veces sirven para mandarlos a romper una manifestación como fue el caso de ese hincha de defensa y justicia Cristian Favale que está acusado de haber matado a Mariano Ferreira un militante del partido obrero a veces están no solamente para ir a la cancha y aporrear a los rivales sino que también para meterse en cuestiones políticas ya no son part time sino que viven del fútbol eso también creo que tuvo una evolución y yo creo que en los últimos años una evolución negativa ¿por qué? porque por ejemplo en el año 70 siempre había un jefe de